Una clínica de Quito fue clausurada por las autoridades después de una denuncia respecto a que una paciente muriera por supuesta mala práctica médica. María Isabel Carminiani con los detalles. En esta clínica ubicada en el norte de Quito, la noche de este lunes falleció Sonia García de 49 años, quien según sus familiares entró por una operación de hernia y atal, pero sufrió una hemorragia por un presunto error médico. Le supieron comunicar a mi cuñado que ella se había descompensado porque el doctor le cortó la arteria principal y ella se desangró. Luego de recibir la denuncia, la intendencia de policía procedió a clausurar la clínica. Fue una medida de seguridad sanitaria que tomó el Ministerio de Salud y los hechos que se encontraron no puedo adelantar porque están en investigación. La directora provincial de salud lamentó lo sucedido y señaló que se abrió una investigación para determinar responsables. Esta cartera de Estado como autoridad sanitaria nacional tomará las medidas y las acciones correspondientes de ser el caso con relación al centro médico donde se suscitó este lamentable acontecimiento. Los familiares piden que este hecho no quede en impunidad ya que el personal que trabajaba en la clínica y el doctor dejaron el lugar. La manera tan cobarde en la que los médicos salen uno por uno dejando sus autos afuera parqueados y salen ellos vestidos o disfrazados si se puede decir de médicos. Al momento se desconoce el paradero del doctor que realizó la operación. Los familiares aseguran que pondrán un recurso para evitar que salga del país. En Quito, María Isabel Carminiani, Ecuavisa.